¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente, Grupo Secreto y Grupo Sencillo enviándole más de las melodías, más de los temas live en esta bonita tarde para ustedes. Esto se los enviamos corazón alegre y dice... Cuando estoy cerca de ti, vidita, siento el corazón alegre. Siento que duro palpita, palpita porque te quiere. ¿Qué diría de mi, vidita? Si dejaras de quererme, mi corazón se marchita y ya sin tu amor se muere. Dame tu felicidad, dame tu querer, no me hagas presión, no se te vaya a olvidar que por ti palpita mi corazón. Tu gran inspiración que me hace vivir, que me hace soñar, y tus ojos ladran son que a mi corazón le hace palpitar. Y cada vez que te veo, palpita. Cuando estoy cerca de ti, vidita. Siento el corazón alegre, siento que duro palpita, palpita porque te quiere. No sé qué sería de mi, vidita, si dejaras de quererme, mi corazón se marchita y ya sin tu amor se muere. Dame tu felicidad, dame tu felicidad, dame tu querer, no me hagas traición, no se te vaya a olvidar que por ti palpita mi corazón. Tu gran inspiración que me hace vivir, que me hace soñar, y tus ojos ladran son que a mi corazón hace palpitar. Tu gran inspiración que me hace soñar, y tus ojos ladran son que a mi corazón hace palpitar. Gracias.